¡Bueno! ¡Bienvenidos! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Happy Chaluca! ¡Cualquier angelion que tú estás! ¡Chévere! ¡Bienvenidos a la cocina con el experto, Anelia! ¡Y hoy te enseñaré la key y la otra secret de el Puerto Rican Eggnob, el coquito! ¡Ok! Pero antes de... ¡Me traer un jaguero! ¡Un jaguero! ¡Un jaguero jagado! ¡Chévere! ¡Oh, my goodness! ¡Mira! ¡Un jaguero para mí! ¡I must have been a very good girl este año! ¡Mira qué cosa linda! ¡Mira qué linda! ¡Eso es de la doña! ¡The gift is from la doña! ¡La vieja de abajo! ¡No diga nada! ¡Pero ella es la vieja de abajo! ¡Pero ella es chévere! ¡Sí! ¡La señora Ross! ¡Tú sabes! ¡Ella no es Diana Ross! ¡Pero ella es Stavio Ross! ¡Esa es la jeva! ¡Esa mujer! ¡Chévere! ¡Mira ella! ¡Ey! ¡Eso! ¡And I hope that I look like her when I... ...when I hit 40! ¡Porque esa mujer está... ¡Look at her! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuuuh! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Mira qué cosa bella! ¡Yo estoy encantada! ¡I'm dying to get one of these! ¡I understand that they're very very popular! ¡Pero conmigo mija! ¡Mira! ¡I can do everything with this! ¡Mira para allá! ¡Qué chévere! ¡Mira! ¡I want to use it como una store ahí! ¡Chévere! ¡Puedo ver! ¡People! ¡Feliz Navidad! ¡Mira qué cosa chévere! ¡I must give it to her! ¡And give a very much thanks! Bueno, señora Ross, you hit it right on the head! Bueno, vamos a ponerlo aquí, because I want everybody to see my beautiful gift. La tremenda fina que me dieron. Y yo voy a recibir ese regalo. Ok, so we're going to make the butter and can coquito, ok? Primero you're going to have to talk con los ingredientes, los mecanism, the mechanism, not the mechanism, this mechanism. Esto no viene con baterita, this is eléctrico, chévere, you got a discoquito, you got a leche, de leche, de leche, de leche, three different cows working in this farm. Entonces you got a the assassination, esto quiere decir the seasoning, tú sabes lo que es, tú le echas un poquito, un poquito, lo que tú quieras. Entonces dice, es already chévere, bacaldí, porque tú sabes eso, ahí está el sabor y el, 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 yo no le digo más. Ok, pues al principio, we're going to take it to Coco López, yo conocí a un hombre, Coco López, I know a man named López, y estaba disco, pero I think que estaba disco y le faltaba una pierna. But, he still was very good, creating coloréte, eso es Coco López, chévere. Ok, so entonces we're going to continue forward to the incarnation, evaporation, mira, evaporation, once to tell you, once you intake it, you don't see it, you just don't see it, tú sabes, ¿entiendes? You got to taste it un poquito, pon en mitad, not too much, because entonces mezcla con la cosa muy bien, chévere, poquito de baba ahí, poquito. Entonces now we got it in Magnolia, mira que cosa chévere, I love it in Magnolia. You know, I like the flowers, it's very pretty, and I like the movie también, yo me like con la loca esa con los labios bien grande, what's that name? Este, Julia, así que tenía los M's o los Twins, con The Cameraman, mucho más Cameraman. Ok, we're going to take it to the mitad, mitad, ay, mira que cosa, mira, look, it's thick, mira, mitad, eh, kidding, mitad de Magnolia, chévere, como, un postre, it's like a dessert, chévere, mira, mmm, parece la cosa, it looks like what comes out of him, kidding, entonces vamos a meter un poquito, to help along the gland, chévere, you must make sure to get an ostracizer, ostracizer, ok, entonces, tú coge el coco, mira, el coco, este, este, this is the fast, the fast version de, haciendo el coquito, esto, tú coge el coco, lo hace por taste, el taste, el taste es aquí, el taste, eso quiere decir que you go, one, puede ser dos, puede ser dos, si yo no le quiero el coco no tomar, un poquito más, para, o sea, ahí, para que te lo mire, coquito, o esta, ok, entonces, you take it, you take it, you got the vanilla, the vanilla, estas cositas, this is the flavor, esto lo que es, es la magic, la magic, la magic que te gusta, dice, wepa, voy a hacer poquito para las navidades, wepa, feliz navidad, entonces, mira, tengo ground cinnamon, la prima de, 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 la prima de, 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 de Magali, ok, entonces, tenemos aquí, ground cinnamon, eso quiere decir canela, canela, canela te ha ponido, cogiendo por ahí, por ahí, por allá, canela, un poquito, un poquito, no mucho, no mucho, porque si le pone mucho, lo sabe bien, ok, y la vainilla, de vainilla tiene alcohol también, so you have to understand that once in a while, when you put it in a while, you want to put it in a while, you want to put it in a while, you can't put too much, because entonces, uno, ta, se jode más pronto, ok, so let me take it, entonces, le ponimos un poquito de ground, close, clavos, molidos, this is where the toughening happens, con estos son clavos, clavos, así, mira, con clavos, chévere, cuatro minutos, chévere, ok, mira, un poquito ahí, entonces, ahora sí, que empieza la cosa, esto es lo que se llama, the kick, eso es de los ingredientes, this is the seasoning, y esto es, la patata, el carajo, para allá, the kick, entonces, uno sigue tirando, entonces, uno no sabe, cuánto es, hasta que uno lo prueba, cuando uno lo prueba, que me digan, cuánto es, que uno, ok, bueno, un poquito más, para el carajo, para allá, entonces, mezclado, you gotta help me, me chingo, un poquito, esto más, chévere, ay, 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 ay qué carajo que tú estás haciendo. Entonces ahora vamos a mezclarlo, probarlo. Ay, qué rico. Coco, lala, cheve. Coco, lo que está ahí, papi. You with me, papi, you with me. Un poquito monguillado, pero está bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Felicidades. Feliz Navidad. Y tú sabes, feliz año nuevo. Y todo lo que te espera, everything prospera. Que te crezca la finga, que te moje los gajos. Everything that you got to do for the año nuevo. Está bueno. Está más rico que la leche mía. Bueno, felicidades mis hijos. And I hope you don't do nothing. Please, continue tu práctica. Because the taste is in that boca. Si no, the taste is some milk. Felicidades, los vemos. Feliz Navidad.